Hoy me levanté con ganas de ir a un toque Hoy me levanté con ganas de ir a un toque No hay plata para un bus, no importa voy al trote Hoy me levanté con ganas de ir a un toque ¡Skla! Nueva de mi novia la pierna en la mano Nueva de mi novia la pierna en la mano Y si tu lo tocas te juro que te mato Hoy me levanté con ganas de ir a un toque Hoy me levanté con ganas de ir a un toque Hoy me levanté, yo me nací a un toque Me gustan las mujeres que se ponen corbata Me gustan las mujeres que son buenas en la cama Si postas y fumo, si pongo, no si guay Me imagino si votas, que vivo a la lancha Hoy me levanté, yo me nací a un toque Vente, me levanté, me despido Hoy me levanté, yo me nací a un toque Hoy me levanté, yo me nací a un toque Vamos a escuchar tanto esta noche Vámonos al foco y hagamos el toque Me tomemos mucho trago, pasamos la cabeza Seguimos cigarrín, yo me vivo a la cerveza Hoy me levanté, yo me nací a un toque Hoy me levanté, yo me nací a un toque Me va a tapar un bus, y por favor de esto Hoy me levanté, yo me nací a un toque Hoy me levanté, yo me nací a un toque Hoy me levanté, yo me nací a un toque Hoy me levanté, yo me nací a un toque Hoy me levanté, yo me nací a un toque